Comisionada y relatora para El Salvador, para temas de derechos de las mujeres, memoria, verdad, justicia. Me acompaña el comisionado José Luis Caballero, relator para temas de movilidad humana, así como para defensores de derechos humanos y operadores de justicia. También saludo la presencia de la secretaria ejecutiva, Tania Renó, y la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, promoción y cooperación técnica, María Claudia Pulido. Aunque ustedes ya conocen, voy a explicar la distribución del tiempo. Luego iniciaremos con la sociedad civil por 20 minutos, luego el Estado por 20 minutos, luego la CIDH también por 20 minutos y finalmente una nueva ronda de intervenciones de 12 minutos cada uno. Dicho esto, entonces le doy la palabra a la sociedad civil. Adelante, por favor. Buenos días, Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Estado salvadoreño. Soy Verónica Reina, del Servicio Social Pasionista, y junto con las organizaciones solicitantes presentaremos la situación de desapariciones de personas en El Salvador. El miércoles 30 de marzo de 2022, la policía detuvo a Juan. Su esposa lo buscó en al menos tres delegaciones a las que fue remitida por agentes, pero no tuvo noticia de su paradero. El domingo 3 de abril, Sonia, su madre, llegó a la delegación para la entrega del paquete de alimentos e higiene e insistió en saber dónde estaba su hijo. En la delegación le aconsejaron pedir información a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero esta le indicó buscar información con el defensor público del caso. Al regresar a su vivienda, ese mismo día se hizo presente una empresa funeraria para informarle que su hijo había fallecido. La familia se dirigió al Instituto de Medicina Legal para saber sobre la muerte de Juan, donde le indicaron que su hijo había fallecido por trauma cerrado de tórax severo de tipo contuso. El cuerpo presentaba múltiples golpes en diferentes partes, por lo que creen que antes de morir fue víctima de tortura en la Bartolina donde estuvo detenido. Su madre insiste en que su hijo no era pandillero y nunca estuvo involucrado en ningún grupo delictivo. El lunes 19 de septiembre, Jesús Joya supo por el Instituto de Medicina Legal que su hermano, capturado durante el estado de excepción, había muerto y que lo habían enterrado en una fosa común 73 días antes. Lo supo cuando pidió en la morgue de medicina legal que le mostraran una fotografía de su hermano, el cual había sido registrado de forma errónea con otro nombre. Jesús había buscado a su hermano en distintos centros penales y hospitales, pero nadie le daba información de su paradero. Según el reporte de Medicina Legal, su hermano había muerto por edema pulmonar, pero una persona que estuvo detenida con él le informó a la familia que a su hermano lo habían golpeado y que había estado vomitando sangre. Según Jesús, a su hermano lo mataron a golpes, pero no pudieron comprobarlo por el entierro de su cuerpo en una fosa común. La familia tuvo información de él hasta el mes de abril, cuando todavía recibían los paquetes que le compraban, pero desde entonces ya no respondieron sobre su situación, por lo que empezaron a buscarlo para saber dónde se encontraba. Jesús declaró ante un medio de comunicación, quiero darle un mensaje a todas las familias que no saben sobre el paradero de su familiar. Mi consejo es que no dejen de buscarlos. Yo nunca dejé de preguntar por él, pero al final descubrí que había muerto. No sabemos a cuántas familias más les pueda suceder. Casos como estos son de conocimiento público gracias al trabajo de los medios de comunicación y organizaciones de víctimas y de derechos humanos. El Estado salvadoreño ha minimizado, negado e incumplido su obligación de prevenir e investigar estos hechos. En la mayoría de los casos, aduciendo falta de denuncia formal en fiscalía o policía. Las condiciones de represión, miedo y desconfianza hacia las instituciones cooptadas por el Ejecutivo no garantizan que la denuncia no vaya a generar algún tipo de represalias en contra de las víctimas. Y aún así, las víctimas han presentado estos hechos a la Fiscalía General de la República y otras instituciones de vigilancia y control, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El Estado de excepción, que inició el 27 de marzo de 2022, ha sido prorrogado por vigésima ocasión hace dos días. Ha generado miles de denuncias de violaciones a derechos humanos, entre detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, las familias intentan dar con el paradero de cientos de personas desaparecidas, de las cuales desconocen su situación de salud y vida. Las familias de personas desaparecidas viven en una situación constante de tortura, provocada por el Estado salvadoreño, al negarse a dar información o al obviar sus obligaciones de investigar y sancionar esta grave violación a derechos humanos. A continuación, se brindará detalle de las desapariciones forzadas ocurridas en el marco de la aplicación del Estado de excepción en El Salvador. Buenos días, honorable comisión y personas presentes en la audiencia. Un consolidado de siete organizaciones de derechos humanos mostró que, entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, estas atendieron 5,775 víctimas de violaciones de derechos humanos por aplicación del régimen de excepción. Estas cifras reflejan los abusos generalizados que se ha ocasionado a decenas de miles de personas. Durante la vigencia de este régimen, las organizaciones de derechos humanos han registrado 327 denuncias de desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales en el marco del régimen, las cuales han vulnerado en un 85% personas de género masculino y en un 15% de género femenino. La mayoría, el 61%, entre los 18 y 35 años de edad. Estas desapariciones forzadas fueron precedidas de detenciones arbitrarias realizadas por policías o militares, tras las cuales se ha producido la negación de información sobre el paradero de las personas. Situación que suele prolongarse por meses. Hemos verificado casos en los que transcurrieron hasta ocho meses sin que las autoridades dieran certeza del centro penal donde se encontraba la persona detenida. En este momento, muchas personas detenidas bajo el régimen de excepción se encuentran en condición de desaparecidas. También hemos verificado que, en muchos casos, las autoridades penitenciarias entregan información falsa sobre el paradero de las personas, pues se les dice a los familiares que se encuentran en otro centro penal. Situación que es desmentida luego por agentes del centro donde la persona fue referida. Igualmente, casos en los que el paradero se reconoce por un tiempo y luego se les dice a los familiares no tener certeza en dónde se encuentran. El periplo de las madres y familiares de personas desaparecidas forzadamente por aplicación del estado de excepción incluye el recorrido por diferentes puestos policiales, centros penales, hospitales, morgues, funerarias e instituciones en búsqueda de información sobre el paradero de su ser querido sin que exista respuesta efectiva por parte del estado. También Cristosal ha verificado cuatro casos de muertes de personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción y luego desaparecidas mientras se encontraban bajo custodia del estado. Se trata de tres hombres y una mujer, cuyos cadáveres fueron localizados en fosas comunes de cementerios públicos. Estas víctimas mortales fueron sepultadas como desconocidas o con nombres que no les pertenecían, pese a que estaban detenidas bajo la autoridad de un tribunal. Además, las autoridades habían ocultado a sus familiares el paradero y no les notificaron de sus muertes, por lo que las familias debieron investigar por su cuenta en registro de las morgues del Instituto de Medicina Legal. Hemos verificado que en tres de estas muertes también existen sospechas de violencia física, por lo que la posibilidad de que sufrieran ejecuciones extrajudiciales es alta. Muy probablemente las personas desaparecidas forzadamente durante el régimen de excepción han sufrido o están sufriendo torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las organizaciones hemos verificado a través de evidencias fotográficas, documentales y testimoniales, incluidos relatos de sobrevivientes, así como en investigaciones de campo, que la práctica de la tortura bajo el régimen es una constante en diferentes modalidades atroces que ya han sido puestas en conocimiento de esta Honorable Comisión con anterioridad. En ese contexto, se han producido numerosas muertes de personas detenidas por aplicación del régimen y que estaban bajo la custodia del Estado. Hasta hoy, Cristosal ha verificado 193 personas adultas fallecidas en estas circunstancias, ocho de ellas mujeres, además de dos recién nacidos en cautiverio, que no resistieron las inhumanas condiciones carcelarias. Muchos de los cadáveres de estas víctimas presentaban signos de violencia física, por lo que igualmente la posibilidad de que sufrieron ejecuciones extralegales es muy alta. Los abusos descritos ocurren en la más absoluta impunidad y de forma generalizada, facilitados por las reformas a las leyes penales y las prácticas inconstitucionales de funcionarios fiscales y judiciales que aplican el régimen. Las reglas básicas del debido proceso judicial no operan para las personas detenidas bajo el estado de excepción, incluyendo a las personas que han sufrido o se encuentran sufriendo la condición de desaparecidas a manos del Estado. Tampoco el derecho al habeas corpus funciona para ellas. Al revisar los datos correspondientes a la vigencia del régimen, se destaca que de 5,198 habeas corpus presentados entre el 27 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023, ninguno se había resuelto de manera favorable y apenas 5 se habían admitido. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también incumple reiteradamente su mandato constitucional, pues no ejerce sus facultades de protección y defensa de las víctimas por los graves hechos que aquí estamos denunciando. Carlos, un joven de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 cuando salió a correr. Ante la falta de avances en investigación por parte de las autoridades, su madre junto a sus familiares se han dedicado todos los días a su búsqueda con sus propios medios. Hasta ahora, su familia desconoce el paradero de Carlos. Soy Gabriela Santos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. En mi intervención me referiré a las desapariciones cometidas por agentes no estatales sin vínculos con el Estado. Las desapariciones en el contexto del estado de excepción vienen a sumarse a una situación de continua impunidad que se ha dado en el pasado, pero que continúa en el presente, el incumplimiento de las obligaciones del Estado para las personas desaparecidas por pandillas. Las detenciones masivas y arbitrarias de las que se hace alarde en el marco del estado de excepción no significa que se ha garantizado justicia para las personas desaparecidas y sus familiares. Todo esto da cuenta que la desaparición en El Salvador no se trata de un fenómeno nuevo. Diversas investigaciones de organizaciones de derechos humanos dan cuenta que desde 2002 las pandillas pasaron de utilizar los asesinatos y desmembramientos de personas cuyos restos abandonan en lugares públicos a ocultarlos en fosas clandestinas para quedar en impunidad. Estos crímenes se han caracterizado por la privación de libertad y la tortura previas al asesinato y posterior ocultamiento del cuerpo de las víctimas. La experiencia revela que cuando las personas no aparecen en la primera semana, lo más probable es que hayan sido víctimas de homicidio o feminicidio con el posterior ocultamiento del cadáver. Si bien no se conoce a ciencia cierta la cantidad de personas desaparecidas en El Salvador debido a la inexistencia de un registro único, cálculos conservadores de las organizaciones solicitantes de esta audiencia estiman que entre 2019 y 2022 las instituciones estatales recibieron al menos 6.400 casos de desapariciones perpetradas en su mayoría por pandillas, de las cuales 2.397, que equivalen al 37%, pudieran continuar como casos activos. Según registros de las organizaciones, las víctimas de estas desapariciones en su mayoría corresponden a adolescentes o hombres jóvenes que se niegan a pertenecer a estos grupos criminales, a participar o colaborar en las actividades del grupo o que residen en una zona controlada por una pandilla rival. Sin embargo, dado que las pandillas son una estructura criminal violenta y predominantemente masculina, también practican desapariciones de niñas y mujeres en formas aberrantes. Información proveniente de varios casos documentados por las organizaciones, especialmente Hormusa, indican que los móviles para estas desapariciones son diversos, pero todos cruzan por factores de género, venganzas personales o familiares, sospecha de relacionamiento con pandilleros contrarios o con miembros de comunidades consideradas rivales, sospecha de traición por parte de novias o parejas, o el rechazo de hacerse pareja de algún pandillero, entre otras. En general, los casos no son aleatorios, sino que las víctimas son seleccionadas con anticipación y luego se sigue con la detención o rapto para llegar a la violencia sexual y feminicidio, seguido del ocultamiento del cadáver. Actualmente, la política de opacidad establecida por el gobierno que obstaculice el acceso a la información pública sobre homicidios y desapariciones debido a declaratorias de reserva no fundamentadas legalmente ha impedido realizar una valoración certera sobre el comportamiento de este fenómeno. Durante décadas, las pandillas fueron las principales responsables de la desaparición de personas en el país. Aunque este fenómeno se ha visto reducido en los últimos meses, el Estado se ha vuelto uno de los principales victimarios de desaparición en el marco del estado de excepción. Las políticas de seguridad en El Salvador no pueden convertir a las instituciones estatales en actores criminales para sustituir la actividad de pandillas en el territorio. La desaparición de personas, independientemente de sus responsables, debe ser prevenida, investigada y sancionada oportunamente, respondiendo de manera integral a las necesidades de las víctimas y de sus familiares. Juan tenía 26 años cuando desapareció el 14 de abril de 2018. Trabajaba como repartidor de agua. Desde hace cinco años, la Fiscalía no da cuenta a familiares de Juan sobre los avances en la investigación en el caso. Su madre ha debido iniciar las labores de búsqueda por su propia cuenta, yendo a cementerios clandestinos a buscar el cuerpo de su hijo. Soy Victoria Barrientos, de DPLF. En mi intervención, me centraré en la labor de búsqueda de personas desaparecidas. En los últimos años, el estado salvadoreño creó herramientas para buscar a las personas desaparecidas, como la unidad especializada dentro de la Fiscalía General de la República, el protocolo de acción urgente y la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, estos instrumentos no han marcado prácticamente ninguna diferencia en la prevención y en la solución de casos de personas desaparecidas. Son ineficaces, son letra muerta. Vemos que siguen presentes incumplimientos como los siguientes. Uno, no existe un registro de personas desaparecidas. Pese a que la desaparición de personas en El Salvador no es un fenómeno nuevo, aún no hay datos oficiales de cuántas personas están desaparecidas por lugares, sexo, edad y otras categorías, lo que no permite conocer la dimensión de este problema y dificulta tomar decisiones de políticas públicas. Hay datos dispersos en distintas instituciones como la Fiscalía y la Policía y a veces las desapariciones se registran bajo otra categoría como privaciones de libertad o secuestros. Dos, la búsqueda inmediata rara vez la realiza el Estado. Se hacen cargo las familias, especialmente las mujeres. Las familias se quejan que la Fiscalía y la Policía les ignoran e incluso maltratan cuando presentan su caso. Les siguen exigiendo que esperen 24 o hasta 72 horas antes de presentar una denuncia o les dicen que sus familiares ya van a aparecer o que andan con sus parejas u otros descalificativos. Por lo que las familias se organizan para buscar por cuenta propia, especialmente las mujeres que muchas veces están en condiciones precarias y tienen a su cuidado a otros familiares. Tres, se obstaculiza la participación de familiares en la búsqueda. Cuando el Estado finalmente se hace cargo de las labores de búsqueda, no les informa a las familias ni las toma en cuenta. Los funcionarios a cargo de esta labor no son empáticos y no respetan su dolor y existen diversos casos en los que los fiscales a cargo de la investigación ni siquiera reciben las visitas de las familias, no responden llamadas e incluso bloquean toda forma de comunicación con las familias. Cuatro, en los casos de búsqueda de mujeres desaparecidas no se toman en cuenta la perspectiva de género y no consideran como móviles de la desaparición las diversas formas de violencia estructural de género como la violencia sexual, la trata y los feminicidios. Cinco, se ha suspendido investigaciones de personas desaparecidas durante el estado de excepción. Se ha conocido por medio de familiares de personas desaparecidas que durante el estado de excepción la respuesta que han recibido de parte de las fiscalías es que las investigaciones se han suspendido debido a que la prioridad es el estado de excepción. Seis, las desapariciones perpetradas por agentes estatales en el marco de excepción no están siendo investigadas por las autoridades competentes. Por todo lo señalado, solicitamos a esta honorable comisión que exhorte al estado salvadoreño a uno, reconocer públicamente la existencia de desapariciones como un fenómeno que conlleva responsabilidad estatal y evitar la estigmatización de las familias y comunidades que buscan. Dos, no prorrogar el estado de excepción porque facilita detenciones arbitrarias que además pueden derivar en torturas y desapariciones forzadas como lo hemos visto en esta audiencia. Tres, actualizar y garantizar acceso público al registro de personas privadas de libertad incluyendo las que están detenidas en el contexto del estado de excepción y proporcionar información a familiares sobre su paradero, integridad y vida. Cuatro, elaborar una política nacional de desapariciones que incluya la creación de un registro nacional de personas desaparecidas y debatir la posibilidad de crear una ley general sobre desapariciones y una comisión de búsqueda. Cinco, implementar estrategias de búsqueda inmediata con participación de las víctimas según protocolos y estándares internacionales además de capacitar al personal para su aplicación. Seis, brindar especial atención a las desapariciones de mujeres y que las búsquedas se realicen con enfoque de género. Siete, ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Finalmente, solicitamos a esta comisión que continúe monitoreando la situación de derechos humanos en El Salvador y que debido al grave deterioro del Estado Democrático de Derecho y la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos considere la inclusión de El Salvador en el capítulo 4B de su informe anual. Muchas gracias a la sociedad civil. Les quedó un minuto, un poquito más, por si acaso. La palabra al Estado, por favor. Gracias. Un especial saludo a cada uno de los señores y señoras comisionados, a los representantes de las organizaciones sociales, a la sociedad civil y al pueblo salvadoreño. Mi nombre es Andrés Guzmán, soy el comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador. Sea lo primero, reafirmar el respeto y el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele con los derechos humanos y sobre todo la solidaridad con los millones de víctimas de los abusos y desapariciones y violaciones de derechos humanos cometidas por parte de los terroristas pandilleros, que por años mantuvieron secuestrados a todo un país. Quiero dejar constancia que todas las entidades del Estado han trabajado en forma articulada para estar presente el día de hoy frente a la solicitud efectuada. Señores comisionados, en el mundo El Salvador ha sido conocido por tres situaciones particulares. La primera, una guerra civil que protagonizaron las ideologías extremas de derecha y de izquierda, que dejó más de 85 mil asesinados. La mayoría civiles, inocentes y miles de desaparecidos. La segunda, la inseguridad que creció a una escala insostenible luego de terminada la guerra civil. El Salvador no entró en una verdadera paz. El surgimiento de las maras y pandillas se convirtió en el terror de todos los salvadoreños, quienes fueron sometidos por estos grupos criminales que llegaron a controlar todo el territorio nacional sin autoridad alguna y será algo. Cometieron asesinatos, desapariciones, secuestros, extorsiones. Reclutaron forzosamente a estudiantes, niños y niñas y adolescentes en las comunidades, quienes amenazaron e incluso privaron de la libertad por negarse a formar parte de las pandillas. Extorsionaron a empresarios, pequeños negocios, llevando la quiebra a muchos y causando más pobreza en la sociedad. Las extorsiones del transporte público terminaron en asesinatos de motoristas y cobradores de las unidades de transporte. Por más de 20 años, El Salvador vivió en inseguridad total, una realidad que fue resaltada por los medios de prensa nacionales e internacionales en artículos y notas de televisión que pueden ser encontradas en archivos en Internet. No olvidemos nunca que cada tatuaje es el símbolo de un muerto o un desaparecido en El Salvador. De todos es conocido que la tregua entre los grupos criminales instada como política pública en el 2012 y que contó con el acompañamiento de la AVEA solo sirvió para que no se hicieran daño entre ellos, pero el pueblo siguió siendo sometido al terror de su accionar. Las desapariciones, las extorsiones aumentaron exponencialmente, por lo que en el 2015 en El Salvador recibió la calificación como el país más violento del mundo. El accionar violento de las maras y pandillas superó el número de personas asesinadas en la guerra. Son más de 100.000 asesinados entre trabajadores, estudiantes, profesionales, religiosos, policías, militares, entre otros. Las tasas de homicidio llegaron a 103 asesinados por cada 100.000 habitantes en 2015. Las mujeres, las adolescentes, las niñas, fueron uno de los principales blancos de estos grupos criminales. La tasa de violaciones y homicidios era muy alta. De todo esto, en su momento, no hubo reparación para las familias de las víctimas. Tampoco existió un pronunciamiento serio por parte de las organizaciones internacionales y nacionales que se adjudican ser defensoras de derechos humanos. La tercera situación particular por la que El Salvador es conocido es completamente distinta a todo lo sufrido por décadas. El pueblo salvadoreño decidió quitarle el poder a los partidos políticos que gobernaron desde la guerra y con la llegada del presidente Nayib Bukele, la situación comenzó a cambiar para bien desde el 1 de junio del 2019. En este mismo mes, el señor presidente ordenó ejecutar el Plan Control Territorial para recuperar la seguridad del país, algo que nadie se había traído. La nación entera estaba resignada al dominio de los grupos criminales. El Plan Control Territorial magistralmente elaborado para ser aplicado en siete fases dio los resultados que ahora posicionan a El Salvador como el país más seguro de América y que hace que sea reconocido a escala mundial por este aspecto positivo. Todos los delitos cometidos por grupos criminales fueron reducidos drásticamente. Más de 72 mil terroristas, pandilleros y colaboradores han sido capturados y están siendo procesados por distintas imputaciones. Cerca de 7 mil personas han sido puestas en libertad. En muchos casos existen decisiones judiciales que han determinado que continúen sus procesos penales sin que esto signifique, lo que no significa que todas hayan sido sobrecedidas. Finalmente será un juez el que valore las pruebas y defina la culpabilidad o inocencia de estos procesados. Más de 400 días sin homicidios durante el pedido del presidente Nayib Bukele, lo que convierte a El Salvador en el país más seguro del continente. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 103 personas en 2015 a 2.3 en 2023. Las extorsiones fueron reducidas casi en un 100%. La tasa de feminicidios se ha reducido drásticamente. Por eso, en la comunidad internacional ha reconocido el esfuerzo del gobierno. Señores comisionados, este contexto de donde venimos y a donde hemos llegado es importante para el tema de esta audiencia. Hay que establecer como premisa que la mayoría de las desapariciones en El Salvador han sido ocasionadas por los terroristas de las maras y pandillas. Como ya se señaló en esta comisión en una audiencia respecto a este mismo tema, celebrada de manera virtual en octubre del 2021, el Estado no se ha quedado expectante ante este problema y desde junio del 2019 tomó medidas claras y contundentes y precisas encaminadas a atacar de raíz esta animadversión. Se hizo una revisión integral de la legislación vigente en ese momento y se identificó que había un eslabón que no se lograba cubrir y que además era utilizado como mecanismo para lograr impunidad. No había un tipo penal específico que se sancionara cuando se privaba de la libertad ambulatoria a una persona y posteriormente se ocultaba su cuerpo para que no fuera localizado, modus operandi de los terroristas. Esta omisión legislativa impedía establecer el extremo procesal del homicidio. Esto se reformó en 2019 y fue agregado al catálogo de delitos del Código Penal el delito de desaparición de personas del artículo 148A. A lo anterior se suma la implementación del Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, que vino a establecer líneas claras de abordaje de sus propias atribuciones para cada una de las instituciones involucradas, permitiendo desplegar el aparato investigativo del Estado de manera unificada, priorizada, oportuna e inmediata, estableciendo además que no es necesario esperar un plazo determinado para reportar la desaparición de una persona, ya que toda información debe ser reportada y procesada de manera inmediata. Otra acción tomada ha sido el desarrollo de una investigación especializada en casos de desapariciones y en casos de otros delitos contra la población vulnerable, incluidos niños, niñas y adolescentes, lo que ha sido posible con la creación de la Fiscalía, en la Fiscalía General de la República, de unidades especializadas para la investigación de feminicidios, casos de personas desaparecidas, así como la creación de la Fiscalía Junta para la Mujer, la Niñez y la Adolescencia y otros grupos vulnerables, que asegura la incorporación de una perspectiva de género en la actuación institucional y el desarrollo de las investigaciones. Además, se han creado unidades de atención especializada para la mujer, la niñez, la adolescencia y otros grupos vulnerables. Todo esto tiene resultados contundentes. El promedio de casos de enero del 2013 a diciembre del 2019 fue de 3.546 casos por año, con una tasa del 57 por cada 100.000 habitantes. El promedio de casos en enero del 2020 a octubre del 2023, es decir, es de 219 por año, con una tasa de 4 por cada 100.000 habitantes, resolviéndose a la fecha el 70 por ciento de los casos recibidos. Son números contundentes. También se ha llegado, se ha alegado la existencia de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción. Esto es totalmente falso. En este punto quiero precisar que la legislación salvadoreña hace una clara distinción de tipos penales asociados a la desaparición de personas. Así, el artículo 364 del Código Penal tipifica la desaparición forzada de personas, que requiere una calidad particular del sujeto activo, que debe ser funcionario o empleado público o agente de autoridad o autoridad pública. Y el artículo 365 del Código Penal, que tipifica el delito de desaparición forzada de persona cometido por un particular, el cual no requiere una calidad especial del sujeto activo, únicamente la condición de actuar sea bajo orden, autorización, apoyo o adquisencia de un funcionario o empleado público, agente de autoridad. Ambos delitos tienen una pena entre 15 y 25 años y son imprescriptibles. Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan. Quiero dejar claro, por ejemplo, que en el 2023 la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos. Tampoco existen ni reconocemos en nuestro contexto las desapariciones forzadas de corta duración, un concepto que ha tratado de introducirse en esta audiencia, que además no está definido en el marco convencional ni en la jurisprudencia nacional e internacional. En El Salvador contamos con los mecanismos idóneos para dar información oportuna sobre las personas detenidas, el estado de los procesos y la situación jurídica que tiene cada persona, con todas las garantías como será explicado más adelante. Por eso es relevante la presencia de quien ahora me acompaña, el señor Procurador General de la República, el licenciado René Escobar, que está acá frente a ustedes para que conozcan las acciones y el actuar de su mandato. Señores comisionados, Obviamente hay que conocer y entender que las ONGs que hablan sobre este tipo de desapariciones buscan atacar los planes de seguridad del gobierno porque son efectivos y aprovechan que el país está en un periodo político electoral. También hay que comprender que varias personas que lideran estas ONGs provienen de esos partidos políticos que protagonizaron la guerra civil y luego en sus gobiernos permitieron el crecimiento y ayudaron al fortalecimiento de las maras y pandillas, camuflando hoy esos desdibujados partidos políticos en organizaciones de derechos humanos con siglas en las que resalta la palabra víctimas, ante la incredulidad del pueblo salvadoreño, las verdaderas víctimas que por fin gozan de libertad. Sólo el Estado y sus instituciones tienen los datos reales sobre el tipo de delitos y acciones. Lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad ni sustento. No reconocemos la cifra ni los datos suministrados por no tener una fuente oficial. Así, es fácil concluir que en el gobierno del presidente Nayib Bukele se logró extinguir delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la desaparición de personas por parte de los terroristas, llevando este terrible acto a sus mínimas expresiones en un nuevo país, el nuevo El Salvador. Así, cierro con este video que muestra en noticias lo que sucedió frente a lo que hoy sucede y doy la palabra al señor Procurador General de la República, el licenciado René Escobar, para lo que es de su competencia. Muchas gracias. ¿Nos pueden ayudar a correr el video, por favor? ¿Nos pueden ayudar a correr el video, por favor? Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lenta. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ¿sab consequ backyard? Drán da la Fundación Interamericana de Descaparibilidad de la Fuerte de la Constitución and всего ha dado a la either su employees, que no puede decir la actividad por Entonces, el modelo del delito que está prescrito en la Convención Interamericana, dice que la desaparición forzada es la cometida por agentes del Estado, pero también por personas, grupos de personas que actúen con autorización, el apoyo, la quiesencia del Estado, seguida por la falta de información o de la negativa reconocer de hecha privación de la libertad. Y me parece, en este sentido, la Comisión ha encontrado este tema de la quiesencia del Estado en múltiples casos, Alvarado y Alocité, de connivencia entre autoridades y la criminalidad organizada. Entonces, yo quisiera preguntarles respetuosamente al Estado esto. Y también un tema que me parece importante en este sentido es si el Estado está haciendo o qué está haciendo, si lo ha hecho o está por hacer algún esfuerzo por ratificar la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Y ya lo dijo la sociedad civil y también el tratado correspondiente en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Sigo yo en la participación. Bueno, primero agradecer nuevamente la presencia y agradecer el contexto que el Estado nos trae siempre en cada audiencia, porque en cada audiencia el Estado nos da esta información. Ojalá que algún día nos autoricen la visita, que la Comisión ha solicitado en muchas ocasiones. Yo como relatora lo he hecho y lo vuelvo a hacer en esta audiencia, porque sería la mejor posibilidad de poder ver directamente mucha de la información que ustedes tan amablemente nos traen cada vez que es posible. Eso, en primer lugar. Quería hacer también algunos comentarios muy respetuosos luego de escuchar las intervenciones. En este caso, el Estado decía que no había una sola denuncia ante la Fiscalía, pero también quería recordar que el Estado puede investigar de oficio y que la propia Corte Interamericana ha establecido que en el caso, sobre todo, de desaparición forzada, el Estado no puede descargar su responsabilidad de búsqueda en la iniciativa de los familiares, precisamente por el contexto de miedo que implica la desaparición. Por otro lado, también escuchar el Estado decir que no reconocía las cifras o la información que la sociedad civil había traído. Y también recordar que el hecho de que un Estado no reconozca cifras ni número de víctimas no significa que no exista, solo significa que el Estado no las reconoce. Eso, en segundo lugar. En tercer lugar, y un poco en la línea de lo que plantea el comisionado Caballero, quería hacer una precisión porque más allá de quienes estamos aquí, mucha gente nos va a ver y estas audiencias quedan en YouTube y siempre, sobre todo en estos casos, recibimos muchos tweets. Entonces, creo que es importante también recordar lo que es la desaparición, ¿no? Porque esta audiencia es sobre desapariciones forzadas. Entonces, las desapariciones en general pueden ser las cometidas por particulares y ya nos dieron muchísima información sobre eso. Las forzadas, como decía el comisionado, tienen que ver con aquellas en las cuales hay un agente estatal o una persona que sigue, que está en aquiescencia con el Estado, donde se sustrae a la víctima de su espacio y donde se niega información. Entonces, yo sí creo que eso es bien importante, porque cuando se niega información, cuando se dice eso no existe, eso no se reconoce, se está configurando la figura de desaparición forzada. Si yo dijera, bueno, no lo sé, es una cosa, pero si digo eso no existe, estoy negando, y se podría configurar la desaparición forzada. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque hay un tema adicional para el tema de desapariciones de particulares y desapariciones forzadas. Y la Corte, y justamente ayer lo recordaba en una clase que estaba dando, uno de los principios fundamentales de las obligaciones, de la forma como deben cumplir los Estados sus obligaciones, es el principio de vía de diligencia, que surge precisamente en la jurisprudencia, de verás que es Rodríguez contra Honduras, de desaparición. ¿No? ¿Y qué es lo que dice la Corte? Que el Estado no solamente es responsable si directamente fue y cometió la desaparición, sino que además de eso, cuando no cumple sus obligaciones de respetar y de garantizar con debida diligencia, es decir, cuando no hace todo lo posible. La obligación de garantizar sabemos que es prevenir la desaparición forzada, investigar cuando se produce, sancionar a los agresores y reparar a las víctimas. Esa es la debida diligencia. Entonces, la responsabilidad en desaparición forzada se da cuando se produce y el Estado está ahí, pero también cuando no cumple con debida diligencia. Y más aún, porque la sociedad civil lo ha planteado, cuando se trata de mujeres desaparecidas, la Corte dijo en Campo Algodonero y en Linda Loaiza que hay debida diligencia estricta. ¿Cuándo hay debida diligencia estricta? Cuando hay un grupo particular en situación de vulnerabilidad como las mujeres y hay un riesgo conocido por el Estado. Y ese es un riesgo del feminicidio y la desaparición conocido por el Estado. Es decir, hay un umbral de debida diligencia y hay uno de debida diligencia estricta. Y Linda Loaiza es un caso de desaparición donde el responsable era un particular. Entonces, ¿por qué quiero recordar esto? Y ya con esto cierro para darle a mis colegas la palabra. Porque creo que es muy importante que entendamos, y me encantó lo que decía el comisionado caballero sobre el tema del falso dilema, que la Comisión Interamericana exija el respeto de los derechos humanos para todas las personas, no es defender delincuentes, es simplemente exigir los derechos humanos de todas las personas, de todas, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de desaparición forzada, el ámbito de responsabilidad del Estado, y quiero recordarlo siempre, se da, por ejemplo, cuando no se investiga de oficio. No es solamente cuando hay una denuncia. Y finalmente, y quiero recordar aquí lo que ustedes dijeron, y eso también yo estoy segura que el Estado estará de acuerdo conmigo, el rol de las mujeres buscadoras. Lo hemos visto en México. En Colombia se está discutiendo en estos días la ley de mujeres buscadoras. En Brasil, estuvimos en Colombia en una audiencia, y estuve como relatoria de Brasil, y las víctimas y la comisión le pidieron a la Corte Interamericana una ley de mujeres buscadoras. Porque cuando hay desaparición forzada, quienes buscan son las mujeres y las madres, y ahí sufren violencia sexual. Cierro entonces reconociendo y agradeciendo nuevamente la presencia, pero también recordando todas estas dimensiones del derecho internacional. Y no nos olvidemos, ya para cerrar, la prohibición de desaparición forzada no solamente está en los tratados, independientemente de que el Estado los ratifique o no, no solamente está en el Código Penal. Es una norma de yus cogens, es decir, imperativa, está encima de todos los tratados. De ahí la gravedad y la importancia de que el Estado agote todas las formas para investigar, para prevenir, para investigar, para sancionar y para reparar. Le doy la palabra a la secretaria ejecutiva. Buenos días, gracias, comisionada Mantilla. Y muy buenos días, saludo a la ilustre representación del Estado de El Salvador, a la sociedad civil, a quienes hoy representan a una parte de las organizaciones de la sociedad civil. Quiero en primer lugar agradecer la información que el Estado nos ha proveído desde octubre de este año en preparación también de esta audiencia y decirles que la hemos leído con detenimiento. Quiero en primer lugar comentar y agradecer mucho la presencia de la sociedad civil salvadoreña porque me parece un poco arriesgado, por decirlo menos, la sobregeneralización de que la sociedad civil salvadoreña, cuando vienen a los espacios internacionales a cuestionar al Estado, es que quieren boicotear un plan de seguridad o son parte de una oposición. Hay que recordar que en El Salvador, gracias a esta sociedad civil, es que hoy tenemos antecedentes de memoria, de verdad y justicia, como el caso de las Hermanas Cruz, el caso del Mozote, el caso García Prieto, solo por mencionar algunos de estos casos emblemáticos que han sido representados por la sociedad civil. Entonces creo que las designaciones en un espacio internacional de señalar a la sociedad civil parecen riesgosas y habría que ir con cautela respecto a ellas. Ahora bien, creo que tenemos que salir, como muy bien dice el comisionado caballero, de la falsa dicotomía de o defender a las maras o defender a la población. Creo que el deber del Estado es defender el debido proceso, ese es uno de los primeros deberes. Y por supuesto que la Comisión Interamericana ha seguido muy de cerca las tragedias y los elementos que la actividad criminal ha hecho en la población salvadoreña. No podemos desconocer ello. Y tampoco desconocemos la ausencia del Estado en la lógica de décadas de impunidad, décadas de no tener sanciones o décadas de no tener una política pública integral. Y en el informe que muy amablemente el Estado salvadoreño nos hizo llegar en octubre, habla, el informe se refiere a la estrategia de seguridad como un potenciador económico, turístico y un potenciador de paz. Y en ese sentido a mí me gustaría conocer en esta lógica cuál es el potenciador de la prevención del delito. Porque creo que estamos hablando de una política inmediata, pero no terminamos de ver dónde están los elementos de la prevención del delito. Y evidentemente se señalan en esos informes las mejoras al sistema penitenciario, pero muchas de esas mejoras están relacionadas con el aumento de la capacidad instalada. Y me sumo también al llamado de la Comisión de Amantilla sobre poder visitar las cárceles en El Salvador. Hoy sabemos que hay una macro cárcel, pero también sabemos por las visitas que ha hecho la Comisión Interamericana que las cárceles en El Salvador ya estaban de por sí en un colapso estructural importante, no solamente por la sobrepoblación, sino por las condiciones penitenciarias de las personas. Entonces, ¿dónde está también el deber del Estado de la reinserción social? Y eso me gustaría mucho también configurarlo. Procurador, gracias por venir. Y me ha sorprendido, ustedes atienden al 80% de las personas detenidas. Para mí la pregunta que voy a reiterar, que la hice en octubre y la vuelvo a hacer ahora, me pregunto si ustedes tienen más presupuesto respecto a hace dos años. Me pregunto cómo hacen la investigación o cómo plantean desde la fiscalía que se hagan investigaciones específicas. Y hoy, ¿cuántas sanciones penales existen? Porque a octubre de 2023 había más de 65 mil personas detenidas. Y a mí me gustaría conocer el flujo jurídico penal de esas personas detenidas. Porque evidentemente, no conocerlo es también incurrir en fallos al debido proceso. Muchas gracias, comisionada Mantilla. Gracias, secretaria. Secretaria Pulido, secretaria Junta. Muchas gracias. Bueno, primero que todo decir que es un honor estar en esta mesa y recibir información de primera mano, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como la ilustre delegación del Estado salvadoreño. Indicar que la Comisión Interamericana ha venido con un monitoreo a lo largo del tiempo en la situación de derechos humanos del Salvador y efectivamente tomó nota en el informe de país del 2019, posterior a la visita a Inloco, un informe que se enfocó en los problemas estructurales en El Salvador, pues de los avances que se venían dando en términos de seguridad ciudadana, si teníamos en cuenta, como decía el comisionado, que para 2015 había una tasa de homicidios de 103. En el informe se reporta que para el 2019 la tasa ya había descendido a 50 mil, perdón, a 50 personas por cada 100 mil habitantes. Entonces, allí también la Comisión tomó nota del plan territorial como una política de atención a la situación de seguridad en El Salvador y también en su momento durante la visita al escuchar a las organizaciones de la sociedad civil le plantearon que no tenían mucha información y conocimiento en qué consistían cada una de las fases del plan territorial. De hecho, esto se plantea en el informe. Hoy en día, como sabe el honorable Estado, al igual que la sociedad civil, la Comisión está trabajando en un informe temático sobre el impacto del régimen de excepción en los derechos humanos en El Salvador. Y, naturalmente, los diferentes derechos, el derecho a la vida, la integridad personal, pero fenómenos que han sido denunciados, como la desaparición forzada, están siendo incorporados. Pero para poder tener un análisis, que recibimos una gran cantidad de información del Estado que la secretaria ya agradeció, pues sí es bien importante entender cada una de esas fases del plan territorial. Y esa sería la pregunta, una de las preguntas que tengo. El comisionado habló de siete fases. Al 2019 se habían implementado tres fases de acuerdo a los recuentos que tenemos, pero en qué consisten las posteriores y cómo es que el 2019 al 2021, perdón, al 2023 y a partir específicamente del 2022, se llevan a cabo más de 70 mil detenciones, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de esas 70 mil detenciones frente a la población total de El Salvador? ¿Qué perfiles tienen las personas detenidas? ¿A qué tipo de comunidades y qué tipo de… dentro de la estructura social pertenecen? La comisión ha sido muy enfática en condenar el accionar del crimen organizado y las pandillas. particularmente emitió dos informes que presentó en Honduras este mismo año 2023. Uno sobre el impacto del crimen organizado en mujeres y niñas adolescentes en los países del norte de Centroamérica, en donde justamente se integran estos elementos de la hazaña y la violencia de género perpetrada por las pandillas. Y también el impacto sobre niños, sobre jóvenes, y hay un informe particularmente sobre esto. Y es así como la solidaridad también se ha extendido a las personas, a las miles de personas que han sido objeto y que se han visto afectadas de esa violencia generalizada. Pero el punto que se plantea y que también es ahí el que yo quería levantar para el procurador general es cómo en un aparato, en un sistema de justicia que venía manejando un número muchísimo más reducido, tenemos en cuenta 5 mil, 6 mil personas detenidas por año a 70 mil. Es decir, cómo se garantizan de manera individual los derechos de esas personas de conocer qué cargos se les están haciendo, de tener audiencias individuales donde pueda ejercer su derecho de defensa, cómo pueden acceder a tener una defensa técnica adecuada, cómo se maneja la relación con los familiares de las personas detenidas. Entonces, esos son elementos que son fundamentales para el informe que estamos trabajando y naturalmente estamos a servicio para toda la información adicional que nos puedan proveer y agradecer nuevamente la información que nos han traído desde la sociedad civil. Eso sería de mi parte, señora presidenta. Muchas gracias. Iniciamos la segunda ronda de intervenciones. Tiene la palabra la sociedad civil por 12 minutos. Muchas gracias, comisión. Por mi parte, solo quiero enfatizar de que hasta el momento la política, la principal política de seguridad, el plan control territorial, efectivamente no es conocido, se mantiene en reserva como la mayoría de información, incluso los datos hoy presentados por las instituciones no son de acceso público y han sido declarados como reservados por parte de las instituciones del Estado. Las organizaciones aquí presentes tenemos años, décadas incluso, trabajando en temas de seguridad, exigiendo a los gobiernos de turno un abordaje integral que retome elementos de prevención de violencia, rehabilitación, persecución del delito y atención a las víctimas, principalmente. Somos las organizaciones las que durante, en el caso del SPAS, durante 30 años, hemos acompañado a las víctimas de violencia que han abandonado los gobiernos, tanto anteriores como este. Y por tanto, también hemos criticado los enfoques represivos que han tenido las políticas de mano dura, las treguas entre pandillas, tanto del gobierno de Mauricio Funes, como las investigaciones sobre la posible negociación que tuvo este gobierno con las tres principales pandillas, investigaciones que fueron cerradas durante el cambio del fiscal general, que ya no pudieron ser continuadas, pero que aún así han marcado grandes momentos, hitos en el tema de violencia en el país. Parte del incremento de homicidios, de los 87 homicidios ocurridos en marzo de 2022, las hipótesis son de que pudieron haber sido provocados por la ruptura de negociaciones del gobierno actual con las tres principales pandillas, y que como respuesta se tuvo la aprobación del régimen de excepción y esta serie de reformas penales que han llevado al cometimiento de miles de violaciones a derechos humanos. También quería señalar de que durante los años 2020-2022, las organizaciones de derechos humanos hemos registrado 467 agresiones a personas defensoras, el 50% cometidas por agentes del Estado, y bueno, creo que en esta audiencia se ha observado también la percepción, la imagen que el comisionado presidencial de derechos humanos tiene de las organizaciones y de la labor que estamos haciendo las organizaciones en el territorio, lo cual nos parece preocupante. Por último, quizás solo para agregar algunos datos que esperamos que también actualice el Estado salvadoreño, en este momento hay 102.000 personas privadas de libertad, esos son cálculos porque no tenemos acceso a información oficial, esperamos que la brinden este día. También tenemos un dato de 2021 de más de 20.000 militares en tareas de seguridad y con una tasa de 1.600 personas privadas de libertad, todo casi 1.000 habitantes, y un posible hacinamiento de 236% en las cárceles. Insisto, eso son aproximaciones que las organizaciones realizamos a partir de algunos tweets del presidente o de funcionarios, pero no son datos oficiales porque no son brindados. Por tanto, si queremos reconocer los datos oficiales, sería bueno que levantaran las reservas de información y pudiéramos acceder a la sociedad civil a contar con esa información. Finalmente, de nuevo, nos solidarizamos con las víctimas de desaparición forzada, tanto las cometidas por el Estado como por las agentes particulares, y esperamos de que la respuesta del Estado en esta audiencia permita no solo brindar otro tipo de abordajes a las víctimas, sino también se vea abierto la visita de la Comisión Interamericana al país para que pueda verificar los logros, resultados y también desafíos de la política de seguridad de El Salvador. Gracias. La información que no es oficial no existe, nos decía el señor comisionado de Derechos Humanos. Tampoco existe la información oficial, todo está reservado. Y en ese sentido me parece que ha sido muy ilustrativo la intervención del Estado. La comisión ha podido observar cómo ante aviso, noticia, crímenes que están ocurriendo, desapariciones forzadas por manos de agentes estatales, que hay ejecuciones extralegales, que están muriendo las personas en las cárceles, que están siendo torturadas. La posición del Estado es la negación absoluta, el cierre de espacios para poder dialogar al respecto y la estigmatización de las organizaciones de derechos humanos y también de las víctimas que están sufriendo estos crímenes de Estado, estos crímenes internacionales, porque son estigmatizadas como terroristas. La exposición nos ha mostrado datos e imágenes que están todos los días en El Salvador en la propaganda del gobierno. Si bien no hay acceso a la información oficial, una de las pocas fuentes son los presupuestos y creo que eso nos habla mucho. Las víctimas de la violencia de pandillas, que por años hemos condenado las organizaciones de derechos humanos también y ha exigido al Estado que investigue estos crímenes y que acompañan a las víctimas sin ser escuchadas las organizaciones, pues lo que hemos podido verificar es que este discurso de apoyo a las víctimas o de justificación de políticas de populismo punitivo extremadamente autoritario, como el del gobierno del señor Bukele, son justamente eso, propaganda. Aquí en el informe de un año del régimen de excepción de Cristosal, que hemos hecho llegar a esta ilustre comisión, podemos ver los montos presupuestarios de lo que se destina a prevención y a atención y asistencia de víctimas en los años 2021 y parte del 2022. El presupuesto de seguridad siempre supera los 800 millones de dólares y en este año se habla que se incrementarán más de 20 millones ese presupuesto de seguridad, no el presupuesto militar, el del rubro de seguridad y justicia en general. Para todo 2021 se terminaron ejecutando por el gobierno, ¿verdad?, únicamente 87 mil 571 dólares del todo el rubro de seguridad en la atención integral a víctimas. Y se habían presupuestado únicamente 139 mil dólares, de más de 800 millones, y en el periodo de enero a mayo del 22 solo se habían ejecutado 69 mil dólares para el programa de atención a víctimas. Estamos hablando que son gastos que se van en la planilla y en los gastos administrativos de estas unidades. Igual sucede con el rubro de prevención, solo un millón 144 mil ejecutados en todo el año 2021. Estas son las constantes. El gobierno actual del presidente Bukele, al igual que el presidente de los gobiernos anteriores, mantienen en abandono. Está bien expresar solidaridad por el gobierno, pero el gobierno y el presidente y sus funcionarios están obligados a cumplir obligaciones en materia de derechos humanos, como bien ha señalado la señora comisionada en sus consideraciones. Por el contrario, somos las organizaciones las que estamos acompañando a las víctimas. Cristo Saldo, en lo que va del régimen, hemos atendido más de 800, casi 900 casos de personas desplazadas por violencia, cerca del 35% violencia de pandillas. Tratamos de darles protección, asistencia legal, ayuda humanitaria. Somos las organizaciones y algunas iglesias las que estamos acompañando a las víctimas y no al Estado. Quisiera también destacar que esta sistematicidad con que están ocurriendo las violaciones a nuestro criterio se trata de crímenes internacionales que están constituyendo ya les humanidad. Son producto de políticas de Estado del más alto nivel, son sistemáticas, son generalizadas y están enfocadas a un claro sector poblacional. Entonces, expresamos esta también grave preocupación a la comisión. Gracias. Muchas gracias. Para nosotras las organizaciones es muy lamentable y preocupante algunas declaraciones de la representación estatal, sobre todo en relación a las víctimas. En negar a las víctimas y mantener sus casos en la impunidad, sigue siendo mantenerlas en la impunidad e invisibilizarlas. Entonces, tal como lo han dicho mis compañeros y compañeras, la falta de estadísticas en cuanto a personas desaparecidas y homicidios iniciaron en el 2021. Esta política de opacidad, la falta de compartir estadísticas de parte de instituciones públicas, como por ejemplo la Dirección General de Centros Penales, que tenía bien compartir información sobre personas privadas de libertad, dejó de existir desde 2021. No tenemos información tampoco ni de personas que han sido asesinadas, ni tampoco información sobre personas que han sido desaparecidas, ya sea por pandillas y mucho menos personas que han sido desaparecidas forzadamente en el marco del estado de excepción. También reitero que la falta de registros oficiales, sistemáticos, integrados, confiables de víctimas directas, no solamente de las pandillas, sino que las que están ocurriendo actualmente en el marco del régimen de excepción, el estado salvadoreño no los ha compartido, son inexistentes. De ahí que no tengamos un dato exacto sobre la cantidad de víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales sin vínculos, por agentes particulares sin vínculos con el estado y tampoco tengamos un registro oficial de datos de personas desaparecidas forzadamente en el marco del régimen de excepción. Y nuevamente, debido a la falta de diligencia de diversas administraciones, las labores de búsqueda siempre recaen en las familias. Siempre son las madres, siempre es el grupo familiar que a través de sus propios medios van y buscan a los familiares que están desaparecidos ante la desidia, ante la indiferencia y ante el maltrato de cada una de las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas. Queremos también aprovechar a saludar y expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de personas desaparecidas y que están siguiendo esta audiencia. En El Salvador en este momento están reunidas madres del bloque de búsqueda, de COFA, de Luz y Esperanza y de Alerta Raquel. Está reunida Neida, mamá de Carlos, desapareció el 1 de enero de 2022. Y Dalia, mamá de José Alexander, desapareció el 20 de agosto del 2021. Beatriz, mamá de Marcela, desapareció el 19 de abril de 2021. Verónica, mamá de Paola, desapareció el 26 de mayo de 2022. Raquel Salazar, desapareció el 27 de noviembre de 2019. Cecilia Orellana, el 22 de abril de 2021 cuando desapareció. Imelda Sánchez, desapareció el 3 de enero de 2019. Milagro Monte, desapareció el 13 de septiembre de 2022. Entre tantas víctimas desaparecidas en El Salvador. Esa ha sido la labor de las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones defensoras de derechos humanos, acompañar a víctimas históricamente. Lamentamos el desconocimiento de la representación del Estado sobre los estándares de protección de derechos humanos, la jurisprudencia y los pronunciamientos que permiten identificar desapariciones forzadas de corta duración que sí están ocurriendo en el marco del estado de excepción en El Salvador. También respecto de la situación de personas detenidas en este contexto, cada defensor público atiende aproximadamente a 219 personas capturadas en el régimen de excepción en El Salvador, lo que hace materialmente imposible garantizar el acceso a la justicia y defensa técnica, derechos que deben de tener las personas. Por otro lado, que sea el Estado el que saque a cuenta el contexto preelectoral en el que estamos, lamentablemente, solo deje entrever que el interés verdadero no han sido ni son las víctimas, sino los réditos electorales para un gobierno autoritario y violador de derechos humanos. Por eso instamos a que el Estado deje de perpetuar la falsa dicotomía que se ha encargado de difundir, que sí es posible garantizar derechos humanos y la seguridad, ya lo ha dicho también esta honorable comisión, y por tanto solicitamos que cumpla sus obligaciones debida de diligencia, garantías judiciales, protección judicial, que reconozca la labor de búsqueda de familiares de personas desaparecidas y permita la obtención de justicia que anda buscando y su reparación. Muchas gracias. Aclaro que la sociedad civil tenía un minuto que no había utilizado y que ahora lo utilizaron y está muy bien. Por favor, el Estado, 12 minutos. Muchas gracias, honor al comisionado. Agradeciendo las acotaciones y solicitudes efectuadas tanto por la comisión como por la sociedad civil. Sea lo primero, reiterar que el Estado ha tenido reuniones independientes con cada uno de los comisionados, con la secretaria ejecutiva, abriendo las puertas del Salvador para una posible visita de la Comisión Interamericana. Lo que hemos hecho en esas reuniones es ser reiterativos en que requerimos una agenda específica en un tema particular, además de todos los temas que ya se nos han referido, y es la atención que debe darle y la ayuda que debería darle la Comisión Interamericana a las víctimas de las pandillas, que creo que es un eje fundamental y que debe ser un eje fundamental, como ya lo hemos explicado. Además de eso, que les hemos entregado bastísima información sobre el estado actual y, además de eso, sobre cada una de las fases. Adicionalmente a eso, teniendo en cuenta que el tema de las fases que tiene todo el Plan Control Territorial es un tema bien vasto, pues nos comprometemos en el más inmediato plazo enviar un detallado informe de cuál es cada una de esas fases y cuál es el avance que se ha efectuado al respecto de acuerdo a la solicitud de la Honorable Secretaria Adjunta. En ese mismo orden de ideas, yo creo que hay que abordar el tema desde dos puntos de vista. El primero es el tema que se hace o se trata de hacer ver que existen desapariciones de personas cuando no se entrega información. Yo quiero ser enfático en que siempre, no solamente por el régimen, sino desde antes del régimen, se ha entregado información a las personas de sus familiares. Es un procedimiento expedito, claro, en el que están vinculadas a las muchas organizaciones y es el por qué está aquí hoy el señor Procurador General de la República, quien puede explicar de forma mucho más clara y precisa el cómo y específicamente cómo se entrega esa información, por lo menos desde la Procuraduría, además de otras instituciones como centros penales y demás. Pero yo creo que es muy importante hacer énfasis en que el Procurador General lo explique de forma clara. Adelante, doctor René. Bien, muchas gracias. El motivo del por qué como Procurador General de la República me encuentro en esta instancia es a efecto de poder garantizar una información objetiva y real sobre el actuar del Estado en relación a este tema. Como Procuraduría, nosotros tenemos la representación de los diferentes sectores vulnerables. Nosotros atendemos niñez y adolescencia, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad y en ese sentido tenemos una visión holística acerca de la realidad del país. Y hemos podido nosotros observar de manera objetiva el impacto que ha tenido este tema en relación a la seguridad y sobre todo a la garantía de los derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Como Defensoría Pública Penal, que es una de las tareas que nosotros tenemos, hemos recibido de manera oportuna las diligencias remitidas por la Policía Nacional Civil en el tiempo justo a efecto de poder garantizar la defensa técnica donde se le ha asignado a cada persona privada de libertad un defensor público. Asimismo, hemos podido observar cómo se han hecho las remisiones oportunas a la Fiscalía General de la República y en todo caso donde las personas han sido remitidas para su custodia, que han sido lugares oficiales, que se han seguido los procedimientos adecuados y que además de ello nosotros continuamos, luego de una entrevista que realizamos a las personas privadas de libertad con los familiares, a efectos de construir nuestra estrategia de defensa. Quiero decirles de que la comunicación con los familiares ha sido bastante continua, ha sido eficaz. Tenemos no sólo las instancias para poder dar esa asistencia personalizada, sino que además contamos con un centro de atención virtual que sólo este año ha tenido cerca de 46 mil asistencias directas a los familiares. Todo este contexto sobre algunas de las situaciones que se han venido señalando, quiero decirles de que cuando hay algún tipo de enuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, es a nosotros a quienes consultan y nosotros somos quienes seguimos la investigación en razón de cada una de las personas privadas de libertad. Y es ahí donde yo puedo garantizarles porque le he dado la oportunidad a las organizaciones que se acerquen a la institución y cuando se les ha pedido que nos den casos concretos para seguir los procedimientos, nunca llevan casos concretos. Y todas sus referencias son noticias, todas sus referencias realmente no tienen un sustento y lamentablemente tampoco tienen los fundamentos de haber acudido a las instancias competentes. Y es así como yo doy garantía de ello porque yo les he recibido en la institución y no hemos recibido formalmente un caso para que nosotros podamos darle seguimiento. Somos nosotros como Procuraduría quienes atendemos el tema de las personas privadas de libertad. Somos nosotros quienes les asistimos. Somos nosotros quienes de 7 mil personas a las cuales se les ha cambiado la medida, más de 3 mil han sido por solicitud de la Procuraduría General de la República a través de la solicitud de las audiencias especiales de revisiones de medidas. Y seguimos nosotros con ese trabajo. Y por eso es importante entender lo siguiente. Las organizaciones criminales lamentablemente, y lo digo con mucha propiedad porque las personas a las que representamos son las principales víctimas del crimen organizado. Las personas a las que nosotros hemos representado hemos podido observar el cambio que ha existido contundente en cada una de sus garantías. Aquí se conoce muy bien, por ejemplo, el tema de desplazamiento forzado interno que ha existido en nuestro país y cómo ha reducido de manera significativa aquellas motivaciones que eran por el tema de violencia. Hoy hemos tenido una cultura de denuncia que se ha incrementado en relación a mujeres que nos están viniendo a solicitar el apoyo porque habían sido cautivas con personas del crimen organizado a quienes se les había obligado mantener relaciones de convivencia que incluso les exigieron procrear hijos. Son estas personas que ahora están acudiendo a nosotros para que les podamos dar el seguimiento oportuno. Yo entiendo muy bien y claramente entendemos cómo la figura de un régimen de excepción levanta alarmas. Pero quiero invitarles a que veamos la situación real de El Salvador. Es un régimen de excepción que está focalizado en el crimen organizado. Pero no sólo eso. El crimen organizado como tal hizo que la violencia y que una serie de acciones delictivas se naturalizaran en nuestro país. Y muchos de los grupos vulnerables llegaron a ser manos y tentáculos, lamentablemente, a estos grupos. Y eso es lo que ahora ha producido que ellos se hubieran involucrado en acciones delictivas en las que ahora nosotros, obviamente, tenemos que dilucidarlo en un proceso penal y en el que tengamos que darles la representación para establecer todas y cada una de las garantías, pero sobre todo existan valoraciones en relación a las participaciones y que éstas sean ponderadas de manera objetiva. En ese sentido, como institución, hacemos una labor seria, hacemos una labor objetiva y entendemos claramente la situación que vivimos. Pero yo puedo dar garantía que todo este trabajo articulado que se ha estado realizando pasa por el hecho de que estamos conscientes que hay que establecer un debido proceso, que hay que tener garantías, y en ese sentido nosotros estamos trabajando como institución y eso lo podemos garantizar. Para hacer alusión adicional a lo que explica el señor procurador, quiero dejar muy claro que todas las personas en tiempo real hoy en día tienen acceso a la información de las personas que están privadas de la libertad. Pueden acceder ahora mismo a la página de la Procuraduría General de la República, que tiene un contact center que de verdad es digno de mostrar porque nunca he visto algo similar en todo el mundo. Las personas pueden preguntar por WhatsApp dónde está su familiar y no solamente les dicen en qué centro penal está, también les dice el estado actual de su proceso judicial, quién es su abogado, lo colocan en contacto. Es un tema que está abierto a las personas. Obviamente nosotros entendemos que para algunos medios de comunicación es mucho más provechoso decir que no hay ningún tipo de información a darle de verdad publicidad a la garantía y derechos que dan instituciones como la Procuraduría General de la República, donde hay muchísimas personas comprometidas 24, 7 trabajando por las garantías de los derechos humanos. También lamento mucho que se malinterpreten algunas de las palabras que dije. Yo jamás dije que las organizaciones y que todas las organizaciones de derechos humanos están siendo o que son armas políticas. No. La verdad es que el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es muy importante. El Estado lo necesita. Sin embargo, hay algunas personas que instrumentalizan los derechos humanos como un tema político. Y eso sí es lamentable. Y más en una época electoral como la que tiene ahora mismo El Salvador. Eso es, digamos que en términos generales algunas de las apreciaciones. De otro lado, también he de decir que los informes a los que se refieren las organizaciones sociales se basan en información pública. Los informes de personas desaparecidas en El Salvador, que digamos que pueden llamar la atención cuando se dicen que hay 4.060 personas desaparecidas. Evidentemente son los desaparecidos que se reportan o que se reportaban desde el año 2021 al 2002 basados en un informe que llegó o de una información que salió de la Policía Nacional. Haciendo énfasis también en las solicitudes que hace el comisionado José Luis Caballero, quiero aclarar lo siguiente. Y es que en la legislación se incorporan los dos delitos. Tanto la desaparición de personas que es el artículo 346 cuyo objetivo es que digamos que un funcionario público o agente de autoridad desaparezca a una persona en desaparición forzada de personas y la desaparición de personas previsto sancionado en el artículo 148 del Código Penal, el cual no exige calidad específica para el sujeto activo, es decir, que el Estado sí se adecua a la descripción que existe allá en el pacto, en el acuerdo, en la convención, gracias. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública también implementó el proyecto de fortalecimiento institucional de los casos de desapariciones relacionadas con el crimen organizado para reducir la impunidad en El Salvador. Esto es de carácter institucional y también fue apoyado por la Corte Suprema de Justicia UNODC que también ha hecho de estos dos fases, una del 2017 al 2020 y otra del 2020 al 2023, logrando pues primero acotar este vacío normativo que existía y lo segundo es un marco académico en el que se creó un protocolo de acción urgente para la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, también un instructivo para la búsqueda urgente de investigación de casos de personas desaparecidas que está vigente en el 2019 y un instructivo de acción de policía que esto también es muy importante para casos de personas desaparecidas, es decir, que la policía sí está siendo capacitada constantemente para el análisis y el procedimiento en caso de desapariciones. muchas gracias. Muchas gracias, vamos llegando al final de esta audiencia, solo unos comentarios así últimos, ¿no? Sobre todo recordar la gravedad de la desaparición forzada, el sistema interamericano surge precisamente a partir de esta situación terrible, la desaparición forzada no solamente como lo ha dicho la corte, la víctima es la persona desaparecida sino también los familiares, pero además porque la desaparición forzada permite la comisión de otras violaciones de derechos humanos, la ejecución arbitraria, los entierros en fosas comunes, la violencia sexual y tal. Es más, y ahí valoro mucho la aclaración que hizo el comisionado sobre la situación de organizaciones de derechos humanos, la primera visita que hizo la comisión interamericana argentina en plena dictadura y que cambia la historia, digamos, para denunciar lo que sucedía fue gracias a los pedidos de las organizaciones, son las organizaciones las que son parte además activa del sistema interamericano, eso en primer lugar. Sé que toda la información adicional que hicieron el equipo nos la van a enviar por escrito, me parece sumamente importante. Pienso quizás la posibilidad, porque hay como dos discursos, no hemos recibido ninguna denuncia, toda la información es pública, si hemos denunciado no hay información, quizás se puede establecer una mesa de diálogo, una mesa de trabajo y la comisión interamericana está a disposición de monitorear y acompañar esa mesa. Me parece que sería un diálogo positivo y la comisión podría estar un poco ahí garantizando y estoy segura que se va a poder hacer. Finalmente, bueno, ya siempre hemos tenido esta conversación y me parece muy importante recordar cómo el artículo 27 de la Comisión Americana, así como el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establecen que en determinadas circunstancias excepcionales, por eso son excepción, porque cuando ya es continuo ya es la regla, se pueden suspender ciertas obligaciones, las que nunca se pueden suspender son las que tienen que ver con la vida, la integridad, porque son las normas imperativas, pero es más, la Convención Americana mucho más precisa que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que bajo ninguna circunstancia los recursos judiciales pueden suspenderse. Y finalmente, comisionado es cierto, el comisionado se reunió en varias ocasiones sobre este tema de la visita, agenda particular, y yo recuerdo que nuestro último encuentro fue en un evento en Barranquilla, en su tierra, bueno, su tierra no Barranquilla, pero sí Colombia, y ahí conversamos precisamente sobre este tema en la agenda y reitero públicamente lo que le dije entonces, comisionado, una agenda que puede empezar con puntos específicos como relatora de El Salvador, relatora de la mujer, yo estoy a disposición, el equipo está a disposición para ir al Salvador y trabajar directamente con las mujeres víctimas de las pandillas y empezar por ahí cuáles son las violaciones de derechos humanos y acceso al proceso judicial. Si queremos una agenda, empezamos y aquí está el punto, usted lo ha dicho, yo lo digo, esto es públicamente y así como dicen en tu tierra, hágale y lo ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas, declaro cerrar esta audiencia. Gracias.